Música Disculpa la tardanza Pa' que te quille de nuevo Ahora son tijerones, tienen tola, matan gente Son delincuentes o comediantes Salen en video haciendo mediante Y me ven en la calle y no tiran pa'lante Son enanito en tierra de gigantes Son va' que bolita sin desodorante Me tiene envidia puja pa' que aguante Acuesta tu ratico y bebe tu calmante Que las cosas ya no son igual que antes Si quieres habla conmigo, llama a mi representante Que te dé una cita pa' ver cuando te atiendo Porque de verdad que no te entiendo Calle es calle, un éxito probao' Un éxito probao' Un éxito probao' Si eso te tiene loco, come guandule con coco Pa' que no hable M y entretenga el pico A muchos lequillas que me estoy haciendo rico Aunque el que reconoce que el vaquero pega un rico Pero él lo dijo como el chacarrón Que pega un diquito y se lo traga un dragón No ha pegado más ni con oración Con tu ojo que pa' llevar mi trompón Loco, donde quiera hay una foto que dice La pijoa en concierto Claro, es cierto, y tu itinerario sigue desierto Por eso dicen que estoy cotizado Lequilla mi melena, date un desensado Cuando tienes cuarto, cogelo fiato Yo voy a ir para la calle Atento a mí, yo voy a ir para que jayguen Atento a mí, atento a mí Si es special edicto Yo voy a ir para que jayguen Atento a mí, yo voy a ir para que jayguen Atento a mí, atento a mí Si es special edicto Ahora me quieren llegar, todos tiran pa' pegase Quieren saber cómo es que la pilo hace Vayan a bañarse, vayan a fumar y a dase Quieren hacer disco para luego hacer la base Esto no se compra loco, con esto se nace Todo el que no tenga letra debe de ubicarse Nadie me impedí que con la gloria me case No provoquen que se arme un tragico desenlace Yo yo te di look y yo pasé de dos millones A ti te dan besitos pero son los maricones No me vengas mítica y que culpe tus canciones Porque yo te hacía la tuya y tengo letras por camiones Réclaro de mi palomo, yo no cojo esa Oye jorobao, mira a ver si te enderezas Yo sigo en el hall en esta vaina, tú lo besas Y tu boca se compara el vertedero de tu pieza Deja de hablar feca que tu sofá no la cojo Yo estoy pa' lo mío siempre con los ojos rojos Me fui del complot porque estoy rapeado en flojo Y cada vez que veo un culo me acuerdo de punto rojo No tengo que ver con nadie, yo tengo mi cuarto A todo el que se pasa, vacanzo, caco le parto Te mamó jugazo como tú, ya yo estoy falto Cuando sepa que se alberto te va a morir de un infarto Tú eres una mona, tú eres una vaca cagona Dime maricona dónde está en tu grano ahora Yo soy una bomba que tu cabeza detona Si te dieron un contrato, ¿por qué sigues en la zona? Te mostré la neta, yo tenía una bicicleta Dime que en mi carro pase un ano de galleta Con un tapa culo, locotrón, yo soy un beta Yo voy a ver qué tú me dices cuando compres mi jipeta Si no te gusta por la querella, eh, cúrate de Nito Pablo Z Ay, DJ Alfa Esa es la que hay Que lo que es Tiger Record Toda la ley de Tengo y me quité S.P.M. P.R.P.O. Va, que. Mira que vayan ahora Con la maravilla Hasta violines Va, que te mate S.P.M. 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 Víctor Era Ajá Ya Él le da su arma No me descotorra Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no voy a arreglar No me descotorra Suerte el palomaje Que yo te dije Que yo soy el tigueraje No me descotorra Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no voy a arreglar No me descotorra Suerte el palomaje Que yo te dije Que yo soy el tigueraje S.P.M. S.P.M. Soltate el try one Hágate a Nico Te está buscando Y eres empleado De telemite Ríjame yo Como tatú palomito Yo estoy claro Tú has sorteo el día atrás Por infinito Alcángel la maravilla Y el chulo Manuel Pa' que te maten El Manaloa tenía que ser Tú eres chivato Por eso la charla Te sacó los pies Y en el club de los trinitarios Te lo demostré Un baeso Que ustedes por ropa Fue de firmar Y vaquero ya tiene fama Que hasta se la dan Se están buscando Pero donde le dan El pica-pollo Por los humildes Se van a quedar Fuera del globo Son el cuento de Pepito Yo la historia de tu hijo Y otros que saben Si los personajes Los dejamos en ti Y que cantan Diablo que falta Hacen tu brillo Pa' que los tires Después te amarrado Por lo mediso Dame la cotorra Yo ando por lo mío Tú estás claro que yo no Barrago río No me dejo torra Suerte pa' lo maje Que yo te dije Que yo soy el tiriraje No me dejo torra Yo ando por lo mío Tú estás claro Que yo no barrago río No me dejo torra Suerte pa' lo maje Que yo te dije Que yo soy el tiriraje Hoy me llego al can El pie El del dinero Cambiando con mi pana Manuel El alias vaquera Y yo te quedaste en serio Y para que soy sincero Con mi música Yo viajo Por el mundo externo Soy humilde pa' Yo no fronteo con bling bling Yo también fui pobre Y vive en casa Decir soy de la calle No te equivoques tú Que en mi casa También se me iba la luz Me contaron que a tu mujer Otro le metió en la boa Mientras grabo con los fons Y tú grabas con moa Sigo bebiendo cristal Y jugo con pasoa Mi leche Tu mujer es para ganar Tengo euros pa' humillarte Dólares pa' firmarte Dólares pa' regalarte Pa' Yo tengo el arte Farsom Ahora quieres ser mi enemigo Lambón Yo nunca he querido grabar contigo Mediante A mi tú lo que me des risa Y me enteré que te han negado Tres veces en la risa Ajá Yo tengo las letras que a ti te quise Y como gallo a la gallina te pisa Oye jaraquero Un suco es mujer Tú tienes fama Pero en un par de páginas My space Quieres saber cómo te ganó Esta guerra Lambón Cuando vaquero te diga Adiós desde el avión No me descontore Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no barragón Yo no me descontore Suénte el palomaje Que yo te dije Que yo soy el tigre Yo me descontore Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no barragón Yo no me descontore Suénte el palomaje Que yo te dije Que yo soy el tigre Ya, que quede claro que esto lo estoy haciéndonos por fama Porque yo ya la tengo Y más que tú A los fucking music Papi dime Oye tírame pa' que te pegue Ey, Sandy de los Santos Javier Pero yo no tengo tiempo pa' ti Yo soy mundial Internacional Ok Donde yo canto a ti no te conocen Que bien Fravian Eli Así que dame la gracia Nosotros somos cosas clásicas Big Trueno Tu Chávez Pa' que te mate Millonario Estudio Lo viste Mayo No hay que echarle maná Chaguito Flow Factory Oye los tiempos han cambiado DJ Lumi Ya jojano chulea hombre Ahora él le da su Lo viste Sandy Y ahora si tú estás loco Calentándote con freestyle Me mostré Brrrrrr Po Boy Po De Millenel Records Tengo trescientos mil dólares En cadena Nada más Y me la compré yo Cuando el principio Al primero yo vi al lápiz Yo le dije Güey yo quiero grabar contigo Pero la gente se da cuenta Que yo soy real Que yo soy humilde Lo más que tú has cantado Es frente a cinco mil personas Mi hermano Yo he cantado frente a veinticinco mil Que yo soy humilde Y oye yo tengo doscientos pares de tenis El mismo del mismo color Y yo no se lo digo a nadie Y yo no se lo digo a nadie Tú grabas con Bueno Según lo que yo escucho Esta es una persona incoherente Que se contradice Y que no sabe lo que está diciendo Ni con refuerzos internacionales Van a parer todos los animales Ni que grabe con podari Te compre un Ferrari Ni tus trescientos mil dólares en prenda Van a evitar que yo te prenda Ni van a hacer que yo te aguante Mi JP Ya me dieron luz de que lo que Te has pagado en Puerto Rico Y arrancate pa' hereder Tu sueño era ver Una canción nosotros tres La pijoa con Arcángel No había cuarto y rebote Y cruzaste el peaje Quillao donde vaqueró Y como Lambón Al fin Chapulín contigo grabó Pero conmigo no Oró por espejo Y esto cambió Me viste cara de indio Mi pelo te confundió Los niebles de avión Tafón Coja cola Y usted sacó papel Y ahora Usted se fue en Yola Y ahora es más boricua Que tengo hoy Dar y yanchi fusionao Ven de patria Buen guillao Con cinco libras de peso Y un pie y medio de altura Habría que darte el premio De la artista miniatura Filme al vaquero Y deje de hablar basura Que tú viniste ayudano A ti quien te pide ayuda Grabarte con Luis Fonsi Que muchacho más amero Esas voces son más amplias Que las pistas de playero No escucho que él mencione tu nombre En ese disco Me lo dijo Mambo King En el estudio de Nico Esta viene por mi gente de barrio Y de callejón Por mi gente de San Carlos Gualei, Guachupita y Ron Porque no me quedo dao ni matao Si tengo razón Y si me tiran topa Yo tengo una canción Oye manito Volvió el empleado de Telemicro No pudiste pegar otro Y remeclate el mismo Dico Yo le pido al Chacarrón Que pegue otra canción Para ver si el vaquero Se ve en la misma obligación Porque ya me tiene cansado Con que no le dejo torra Te vas pa' Nueva York Entonces tráeme tú la gorra En lo trinitario Demostrate algo muy cierto Que eres un veterano Abriéndome los conciertos Y que en tarima Eres tan guasón Que canta cuatro veces La misma canción A mí no me hable de aceite Ni sacadera de pie Que por algo el flaco loco Ya no está con usted En el tetelo valga Fui yo quien te demostré Que la gente de San Pedro Es a mí que me quieren ver Yo estoy en esta vaina Desde el 93 Con el super en sí El hip hop revolucioné Así que usted en vez De quererme tirar Debería arrodillarse Y de cinesión Papá Tú no tapas esta liga Ni tampoco el enanito En vez de responderme a mí Mejor tírale adenito Cuando vaya a buscar visa Vaquerón Ponte un smoking Y bebe mucho café Porque allá hacen antidote Esta viene por mi gente De barrio y de callejón Por mi gente de San Carlos Gualeico a Chupita y Ron Porque no me quedo dao Ni matao Si tengo razón Y si me tiran dos patos Tengo una canción Pa' que te quille de nuevo Joa A mí desde llamaquito Me enseñaron Que al enemigo No se le da la espalda No Que lo que se le da Es pa' que caiga No cao Mike King Mike King En el beat Joa Tu da claro El mismo super en su Simón Bolívar Al cuadrado Tripea De los chomos DJ Alfa El mundo del flow K&C Maestro huella Locomotora Yo me colé sin filmarme Y con humildad Pa' que te mate Cuatro videos en la calle Si trabajas en la emisora Tengo canciones pega Yo me colé sin filmarme Y con humildad Pa' que te mate Cuatro videos en la calle Si trabajas en la emisora Tengo canciones pega Y con humildad Y con humildad Y con humildad Pa' que te mate Cuatro videos en la calle Si trabajas en la emisora Y con humildad Y con humildad Y con humildad Y con humildad Pa' que te mate Cuatro videos en la emisora Si trabajas en la emisora Tengo canciones pega Y con humildad Y con humildad Y con humildad Si trabajas en la emisora Tengo canciones pega Y con humildad Un basurero con dolor porque el macorizano se pegó sin ser Dirá que loca hablándome de ten y esa vagabunda Y de vicio cuando es lo que escriben a me que fujo Jójate calma yo estoy claro tu problema de erección Y te pone hembra pa' que te den un pantalón No te trae a la gómez, los dos guardaespaldas No le saldaste, por lo que este el micro te paga Vamos rara que es color visión, te pusiste en para Cuando vaquero entro el cameyí y te frecchó en la cara Razón, nunca force con vaquero Primer rapero dominicano que en la mega sonó Tú vas a sonar cuando un hombre traiga un niño a la vida Cuando Viladen se haga trenza y con bus, oiga vitilla Yo me colé sin firmarme y con humildad pa' que te mate Cuatro videos en la calle, si trabajas en la emisora Tengo canciones pegadas Yo me colé sin firmarme y con humildad pa' que te mate Cuatro videos en la calle, si trabajas en la emisora Tengo canciones pegadas Joaquina pero que lo que, que estamos desesperados que yo Porque yo filme, pa' mandar a mis atragadores Y me quiten la funda cuando la man, mala fe El vaquero, Alex Seidovani Peralta Tremodelor, Robert Fuente, Francibelial Lo vi, sin firmarme, Montero Yo no necesito mucho gusto, no, como tú Marcha en mi, Moreno Fai Marcha en récord Marcha en récord La pare sonido Oye, y cuando se acabe la tiradera ¿Qué tú vas a hacer? Yo puedo hacer esto, palomo Oye Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando el camino equivocado Cuidado Con lo que tiras Que yo estoy claro, tú eres Una mariquita Está bien ahí Canta Bacuero Te lo voy a hacer mambo Pa' que cada vez que vaya a la discoteca Te lo pongan Y te quille de nuevo Y ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo La misma mierda El aumento de cita es que te me estás repitiendo Y ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo Cambie ese flow La misma mierda Ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo La misma mierda Pa' seguir El mismo flow La misma letra La misma pinta Te pega a ti a chepa Si va, tírame A lo que se sepa O tiene miedo que te des tu galleta Lo que te quilla Es que tu molleta Está loca porque le comas la repi Mientras tú repites pinta Es toquita la fiesta Calla en mi no me mando otra maleta No te comparas que hay papeleta Deja tu show que viven se respeta No cambias ni el polo che Dice Mambo Tú estás como linterna verde Siempre combinadito Pero con la misma pinta Ja, 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 ja Es que combina ese polo che con esa dos, oí Mi tercejón Mi hermanito, el de la banda clásica Ese de lo fuerte Ven cogiendo Ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo La misma mierda Ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo La misma mierda La misma mierda ¿Qué te pasó? Que se te borró la risa Se te venció la visa Ay, qué deprisa Ya nadie te contrata Ya tú no guisas Volviste pa' pica pollo Ya no hay papisa Mientras pimen que cita Yo soy feliz Porque yo no pago casa Esos son pa' mí Ni tengo nadie que me grite leche Y me dijo un pajarito vacuerito Que a ti te grita siete Lamento decirlo Pero te vería bien Cuando no aparezcan Pa' lo pagaré Si no eres más de lo mismo Sorpréndeme Porque te estás repitiendo Una y otra vez Ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo La misma mierda Ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo La misma mierda Ellos juran que son los que tienen el flow Y al final ellos son más de lo mismo La misma mierda Recogiendo Hasta Marili te sacó los pies Y que difícil vender un artista Tan malo manito Lemino Joa B en Record Dile que aquí es que está todo Denny Gómez que sabe Y en el beat Joa Yo mimo Aunque te parezca en vivo Denny Gómez Jodiendo con audio Joa el tuyo Dejate lo que es mi gente Todo el mundo rd.com Me borre Pa' que suene tus compañías van a tenerte desencontrarme Otra cambia, desapareceme y hasta asesinarme Porque sin payola estoy llevando el rap a otro nivel Están en extinción y cerramo el arca de Noel Por el radiaje, y no soy sombra de nadie Estoy más vaqueado que el hotel cuando se tira pa' la calle Travete en este burguel, controla Manuel Y tú no entras porque te patrocina Game Chore Tú no cantas, usted no se ha buscado nada Del auto si está claro, yo sueno en toda la ciudad La fecha es tuyo, era porque te buscaban Cuando te perdiste, al vez que no te contrataste Hace una sonografía, tú te has preñado de vidas Por el que te ganó los premios musica la tía Acúsame con tu mamá o con tu papá Dile que te metió la mano al tipo de Miramar A esa hembra la tenemos sangrando Oleida, Oleida Mis enemigos toditos sangran Oleida, Oleida A esa hembra la tenemos sangrando Oleida, Oleida Mis enemigos toditos sangran Oleida, Oleida Lo que te afierta que tocarte fue en Fortuna Restaurant Y te han pegado, está, que 50 gente te apoyan Bien mojón, no me vengas de fanfarrón Que el solchelito que enseñaste fue de una liquidación Que ha salvado por la ley que ampara la mujer Y la violencia doméstica no es pa'l chulo manual Aconseguen a la muchachita que se llama Yoa Que damos piquete al ojo y hasta pata voladora Que estás soñando despierto que no va a ser mejor que yo Que pa' la próxima el iPhone lo va a romper su melón Que no fuiste a Brooklyn porque y no permiten musica Que dan el culo porque en Chinatown le compren una Gucci Busca en página amarilla oferta de empleo Y adenito como don hermano regálale un puesto Y dame gracias que el público te conoció Porque te mencioné que se partió el lapido A esa hembra la tenemos sangrando Oleida, Oleida Mis enemigos toditos sangran Oleida, Oleida A esa hembra la tenemos sangrando Oleida, Oleida Mis enemigos toditos sangran Oleida, Oleida Oye que los que Yo sé que esto es perder mi tiempo Porque yo soy un cantante internacional Tú eres un rapero local, come mierda Es la música de mi compadre, el villano San El vaquerón Y a lo que tú quieras Palomón, ratón, hembra Demine de Rick Pues boppin' homie Bueno mi gente, después de escuchar esta paliza Seguimos con la programación de Radio Gay Y su programa música para las locas Y ahora venimos complaciendo peticiones de nuestro radio Se escucha por la línea del número 809-850-3450 Y aquí tenemos la primera llamada ¡Alo! ¿Con quién tenemos el placer? ¡Alo! Con yo ¿Desde dónde nos llama? No importa, solo quiero mandar un saludo a mi corrigio de la San Vicente Dime, ¿con qué música te podemos complacer? Con un tema, compadre Me identifico mucho desrolando la serie Hola Soledad Y aquí va tu tema Yo soy un pájaro herido Que llora solo el sonido por... Jeremy Bregge Y esto es lo que te voy a decir Jeremito Le mete la mano a Delito A lo fucking music Esto es una tiradera exclusiva pa' más cuero De malambones, chupa media, raca vaca, buca cámara Y aspirante a raperos que no lo conocen y su mamá No cojan cola, que no se le está tirando ¡NICO! Y me hace que se quillen de nuevo Ahora son tiguerones en las canciones y en los videos Y han matao miles de gente por internet Coloreo Son tigueres de verdad que matan gente sin piedad Cuéntame otra porque esa película está quemada Son tiguerones en las canciones y en los videos Y han matao miles de gente por internet Coloreo Son tigueres de verdad que matan gente sin piedad Cuéntame otra porque esa película está quemada Mírame que estoy temblando con lo que me estás contando Tú no matas ni un mosquito ni porque te estés picando Ahora son etalón en la película de Rambo Y almao con el teclado en internet me andan buscando Te di en un premio latino, felicidades que chulo Vi al colmado pa' que te de entre plátano y dos rulos Porque el hip hop no es un juego que tú vas a caray y yo cudo Aquí hay que agarrar el más y demostrar quién es maduro Y cada vez que yo lo agarro tú sabes que te la pongo Acaperado con música de fondo yo a ti te rompo Aguanta por la lengua yo fuera tú y me retiro En los premios latinos va cuero el peor vestido Que falta de asesoría, tu prenda de fantasía La comprata en Chinatown, deja de hablar porquería Tengo mi propia disquera, claro si no te han filmado Tú y tu corola del 90 están iguales de atrasado Sigue andando con tu coro de palomo de talentado Pa' que te llamen y te digan más cuero tú estás pegado Sigue viviendo tu sueño de rapero cotizado Mientras tu hijo no tiene pamper y tu mujer no hace nao Tu regalo navideño te llega, anda guachao Que bien tiene corita en todo barrio, en todo lado Te llamaron del colmao, que vaya a pagar el fiao Que te llaman al celular Que hoy ya va cortao O es que no lo han desbloqueado Ahora son tiguerones en las canciones y en los videos Y han matao miles de gente por internet Son tigueres de verdad que matan gente sin piedad Cuéntame otra porque esa película está quemada Son tiguerones en las canciones y en los videos Y han matao miles de gente por internet Son tigueres de verdad que matan gente sin piedad Cuéntamelo otra vez que esa película está quemada Bajo herón, la envidia te dio pa' romper el iPhone Algunos por la melena me comparan con Samsung Pero no hay tijera con filo que corte mi estilo Y me tiran en videos porque los rompo en canción Prepárense que ya le minó, me dio luz verde Porque él tiene luz verde y los perros que muertes Estamos altos ya de ese humilde Ahora tenemos aceite a tus leones Le trajimos gilet pa' que se afeiten Yo filmé con bien récord pa' que vayas y te envenenes Tú sigues llevando demo a la casa de Cholobrene Yo supero cinco veces, mani, lo que tú tienes Porque pega una canción pa' mí es como cambiar de tenis Pa' que te tire del puente amarrado por los mellizos La misma cotobra en 70 disco En el video en YouTube me dijeron que te deje bico Tú vas a ser mejor que yo cuando bistrueno sea mejor que Nico Uy, eso es así, el día de mi cama La difícil es esa pregunta ¿Cómo te fue por tu gira en la gran ciudad? No me mientas, recuerda que yo también estaba allá A decir verdad, te fue muy bien Tú tocaste la puerta de tu casa en la noche cuando llegaste Yo soy Joa, el super, el C, el de desremate El productor de todo lo disco con lo que tú te frustrate Estabas rifando un trompón y tú te lo ganaste Cuando te ves en New York te lo entrego sin preguntar Son tiguerones en las canciones y en los videos Y han matao miles de gente por internet Con los reos son tigueres de verdad que matan gente sin piedad Cuéntame otra porque esa película está quemada Son tiguerones en las canciones y en los videos Y han matao miles de gente por internet Con los reos son tigueres de verdad que matan gente sin piedad Cuéntame otra, porque esa película está quemada Palombo en lata, yo te dije que te la iba a poner Ah, joa, K y C Estas cotorras nada más se cocinan en K y C Chucky, Nico, Nico El rock de Lomina, K y C, San Pedro Bien, récord, buenos negocios récord De Nito, DJ Alfa Dime a ver, Raya Nueco Torra, inclusivo mundo rd.com De KMC, A al cuadrado, San Carlos, Washington High Pecao, parece que John Fiegel no lo puso claro Si no, pregúntale a John Fiegel pa' que vuelva y te ponga claro Roa 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 Roa